La cadena de la hiedra que no sabe lo que fue Siempre mira de costado imponiendo su interés Inocentes maltratados por la bestia militar Perpetuando aquel pasado del que no quieren hablar La cadena de la hiedra valiente y también cortés Escondiendo su secreto con temida invalidez Nunca diste que su mancha mi hermano la derramó La corriente de la vida en tus brazos germinó Esos rieles olvidados allá en el fondo del mar De un país condicionado a una idea secular Esos niños olvidados en la escuela y el hogar En los parques naufragados que trascienden la ciudad La cadena de la hiedra limpia sus marcas manos también, se sumerge acorralada en el centro del poder, la quimela de mi pueblo, su opulencia derribó, el presente de la vida en tu calle floreció, esos fieles olvidados allá en el fondo del mar, de un país condicionado a una idea secular, esos niños olvidados en la escuela y el hogar, en los parques naufragados que trascienden la ciudad, esos fieles olvidados, esos niños olvidados Gracias por ver el video